Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y ya es que se me hace tan raro decir estas cosas porque tanto tiempo sin grabar tanto tiempo que me está llevando la vida externa de Youtube suele pasar y me está pasando de que el canal está creciendo entre comillas cuando no estoy subiendo nada de contenido y eso me hace replantearme muchas cosas pero bueno pues no sé, ay Dios mío, no sé qué decir ay, 27 de diciembre feliz navidad pasada ya casi más cerca de las navidades del año que viene que de estas pero hoy es mi día libre, tengo esta semana me toca dos días libre, hoy y mañana tengo libre, entonces lo que voy a hacer es grabar un poco del DLC quiero pasarme este maldito DLC ya he empezado a grabar Banjo Kazooie y luego he dicho me apetece Zelda es que me apetece pasármelo porque está todo el mundo comentando y quiero hacer una review ya final del juego comentando un poco lo que me parece del DLC lo que creo que voy a desgraciadamente voy a estar opinando igual que muchísima gente más y ¿qué tenemos por aquí? tenemos que hacer dentro de la caja adiós hasta luego Mari Carmen hasta luego Mari Carmen vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? ahora hay que mover cosas ¿esto qué es? ay mi madre ¿qué es esto? what the fuck ¿y qué quieres que haga? si, estoy girando esto como si fuera aquí esto no sé no entiendo nada vamos a ver aquí tengo son cuatro colores diferentes 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 genial ahora toca pensar no me apetece pensar no me hagas pensar eso sí tiene, o sea este juego ha perdido muchas cosas pero luego ha ganado otras y una de ellas es el desarrollo no de mazmorras porque no son mazmorras como tal solo hay cuatro mazmorras como quien dice ¿y en qué orden tengo que dejar esto ahora? ¿y dónde se mira eso? no quiero pensar venga va aunque sea el tiempo que esté y esto a ver esto tendrá que estar no entiendo qué hay que hacer ah bueno pues voy a ir haciéndolo así 1 este no sé es que claro 2 no pero esto me va a hacer así todo el rato sí vaya por Dios no aquí por ejemplo no funciona entonces ¿qué me quieres contar? a ver esto aquí sí pero es que no entiendo qué hay que hacer no entiendo había una mazmorra había una mazmorra parecida en o sea hay una mazmorra o sea un santuario de estos parecidos a ver en principio yo esto lo dejo aquí y si se activa pues oye se activa abajo a ver si funciona ahí aquí están todos activados ahí a ver ahí están esos y aquí están estos el rojo está en esa parte y este está aquí pero no entiendo no 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 ¿a dónde me quieres llevar? estoy cansado de buscar y buscar ¿qué es esto? ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer algo con esto de aquí tengo que hacer algo a ver aquí hay muchas movidas de estas es que tengo que o sea a ver hay que pensar eh no puedo estar aquí toda la vida colocando porque hay cuatrocientas mil maneras de colocar esto entonces tenemos farolas tenemos cuatro orbes de cuatro colores diferentes ahí hay uno rojo o sea en esa fila tiene que estar el rojo en esa fila tiene que estar el verde el amarillo y el morado ¿no? hasta ahí bien pero claro ¿en qué posición colocarlo? uno dos tres cuatro y cinco entonces no sé a ver igual es que esto no sé qué tengo que hacer con esto tío a ver hay una igual tengo que contar las que hay dentro no creo ¿no? contar para qué es que necesito necesito la o sea a ver tengo que contar las que hay eh a ver esto me va a llevar un poco de tiempo porque a ver naranjas hay una dos creo que hay dos vale ahora se mueve todo moradas creo que es de lo que más hay pero no puede haber más de cinco ¿no? luego a ver verdes hay no sé rojas hay una o rosas de esas creo que solo hay una ahí está rojas solo hay una entonces igual lo tengo que colocar el rojo en el uno que está ya colocado lo he puesto ahí rojo en el uno eh esta es la que es así como verde vamos a contar las verdes ¿cuántas verdes hay? si soy capaz de verlo vamos verdes verdes creo que hay a ver a ver una dos tres no solo hay dos esa y esa verde yo creo que solo hay dos y el dos es este de aquí vale ¡ay! ¿por qué? ¿estas ya estaban colocadas aquí? si las he colocado al azar o sea naranjas hay dos y moradas hay cuatro pero si yo he colocado al azar vale ya está ¿no? no tengo que hacer nada más o sea era o sea vale era contar las que había dentro y y o sea pero muy random pues nada oye mira uff que mal se me da esto tío ¿cuánto llevo grabando? llevo 20 minutos grabando para directo para los los vídeos de Zelda la verdad que no me exigen mucho de editar o no vale pero ahora ¿cómo consigo esto de aquí? con más movidas eh 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 vale ¡amigo! vale o sea puedo mover esto de aquí ¿no? no llego ah vale estoy aquí ¿por qué no llego? vale igual lo tengo que dejar más para abajo a ver por probar si veo que me va a llevar mucho tiempo lo dejo porque encima esto me parece que es lo último o sea en este capítulo me gustaría acabar con lo de Urbosa porque todavía me quedan el Revali y Daruk o sea esto lo voy a dejar así abajo ¿no? porque creo para que me llegue ah sí yo creo que ahí el imán ya me da ¿no? sí y esto ¿qué quieres que haga con esto? ¿por qué me deja coger esto de aquí? si no me deja tirar de él ni nada no entiendo lo que hacer va paso si seguro que me van a dar un orbe de alguna movida de esas paso los premios que son de los santuarios los premios secundarios no son gran cosa así que nada el café ya me lo ha acabado superar la prueba vale sí hasta luego Mari Carmen símbolo de Naboris aspiro a pilotarlo efectivamente eso es lo que aspiro ya habéis conseguido los tres símbolos ahora id al encuentro de la bestia divina van a Boris ay 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 vamos a ver sé que solo me quedaba este último para para conseguirlo por eso he decidido grabar hoy esto y otro día grabar es que se me se me ha ido el canal de las manos ahora que puedo hablar un poco más se me ha ido el canal de las manos un montón gente un montón porque no contaba que me iban a llamar para grabar para grabar sí para grabar seguro para para trabajar y me ha descolocado pues todo digo bueno pues yo acabo perfectamente mi serie de Banjo Kazui luego empiezo Yooka Laili Yooka Laili no sale en físico decido esperar a que salga una versión física si veo que tarda mucho lo compraré con Yooka Laili tengo un disgusto se me ha quedado un malo cuerpo con lo de Yooka Laili una pena la verdad una pena a mí no me cabe la menor duda de que va a salir en físico pero claro cuando dentro de dos años me toca las narices y mucho me toca las narices y mucho quería jugar tenía un hype por ese juego lo sigo teniendo pero bueno ya cada vez menos porque ya a ver nos acercamos aquí a ver intentemos cinemática ahora a ver si voy a ver el volumen dado que os hais presentaros aquí os asigno el desafío en nombre de la diosa que no me desafíes de nada para obtener el símbolo de Navoris deberíais sumergiros en vuestros recuerdos más no os confiéis incluso en un mundo ilusorio os hará falta gran determinación Macore a tope vamos cargando la sueño tiene tiempos de carga porque va con cartuchos vaya vaya pues menos mal ah que me tengo que cargar ahora al bicho este me cago en la leche debes crear los recuerdos vale en el combate solo podéis usar los medios que os he facilitado superad vuestros miedos y saldréis victorioso a ver si no me cuesta tanto como me costó el del agua pero bueno como aquí tenemos el poder de de Navoris o sea de Urbosa a ver la ira del rayo vale vamos a ver qué objetos nos dejan la cimitarra de la ira un mandoble ningún arco dos escudos madre mía que triste y poca comida bueno pues bueno ¿por qué le vamos a hacer? vale a este había que usar o sea cuando nos venía le puedo romper el el este el escudo suyo vale la cimitarra se nos va a ir enseguida o sea que tío ni un arco me das a ver a ver ahí está ahí si utilizo bien lo de a ver lo de esto lo de esquivarle ahí eso yo creo que no va a haber problema le vamos a dejar ahora por la mitad ahora o en la siguiente igual venga ven así que tengo cogido ya el truco pelirrojo o pelirroja no sé qué eres si eres pelirroja mejor vale vale aquí tenemos que usar el imán ahora vale el imán por aquí tiene que tirar aquí como unos estas movidas y dónde está ahora ay no le veo no le veo tío dónde está no le veo dónde está es que ¿sabéis lo que hago? igual me ahí está ahí está ahí está es que al final es que me va a dar un un esto me tengo que subir arriba para tener más rango de visión porque aquí abajo no tengo nada a ver uso revali con usarlo una vez yo creo que ya así igual desde aquí arriba es que como tiene este este toque tan y este me lo ha dejado a huevo no 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 vale a ver si vuelve a caer por aquí porque desde aquí arriba le puedo dar bien venga ven aquí a que no vienes mierda oye ¿por qué no me deja pues venga por aquí en el medio igual hasta mejor vale tengo que cogerlo antes de que a ver ahora así ese rayo va a caer ahí a ver si le doy a ver si le doy venga ahora 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 ahí está es difícil eh pero mira luego en cuanto le coges a ver ah mierda ahí está ahora en cuanto le doy otro de estos ahí está me han sobrado hasta rayos de esos me ha salvado Daruk está bien tener los los estos que me dejen los las habilidades de los estos porque si no a ver ahora la mejora del rayo de Urbosa va a quitar más o lo voy a usar más veces el recoil está claro que me lo van a reducir yo creo que eso es eso es en todos uno guay es que no es nada del otro mundo o sea lo que es el DLC son pues eso 6x4 12 santuarios nuevos volver a enfrentarte al jefe y no sé y algún y cuatro cinemáticas puede que nuestro encuentro en este lugar no sea casualidad en un sitio perfecto para pensar y también es un tipo para pensar y escribir una nueva canción las historias sobre Urbosa son una fuente inagotable de inspiración me han animado a honrarla a mi manera con unos versos distintos a los que a los de la balada incompleta que dejó mi maestro no se me ocurre el mejor lugar para honrar su espíritu que la sombra de Vanavoris su eterna compañera pues en la sombra no estamos esta tonada trata sobre el pasado de Urbosa la elegida esta es la historia de la briosa elegida que aún no conocía a Navoris ni el destino que correría Urbosa la matriarca de una tribu guerrera le expresó a la princesa su lealtad verdadera ahora sí ahora sí princesa de Hyrule no puedo negarme atenderé vuestra petición todo indica que el clan Yiga no sólo intenta revivir a Ganon sino que también pretende apropiarse de nuestro tesoro Alteza os ayudaré a poner fin al cataclismo matriarca Gerudo Urbosa en nombre del rey de Hyrule os lo agradezco Tengo que decir Urbosa que nunca te había visto tan seria ¿en serio? qué curioso a mí me pasa lo contrario os vi igual de seria hace diez años Urbosa hay una cosa que no entiendo ¿por qué eres siempre tan protectora conmigo? Eh vosotros dos sólo quienes carecen de honor atacan por la espalda ¿a qué esperáis? ¡Urbosa! ¡Urbosa! Esta vez os perdono la vida por respeto a la princesa ¡Largo! ¡Largo! Soy protectora por un motivo ¿Ah? Cuando erais una niña cierta amiga mía también nos protegía con toda su alma Mi madre De eso hace ya diez años Pese a la triste pérdida de vuestra madre tuvisteis que ser fuerte y asumir vuestra posición de heredera al trono Habiendo presenciado aquello no puedo evitarlo Que se conoce que Urbosa era amiga de la madre de Zelda Fue una fruta guerrera la propia con la importante y tierna figura maternal para la princesa Decidme que os ha parecido el canto de Urbosa Al escribir una tona de desoblación de la elegida me siento más cerca de mi querido maestro Siento que al fin poseo la confianza necesaria para escribir unos versos que hagan justicia a la balada Por Por corteza turbosa, la elegida libera una gran descarga de rayos a tu alrededor si mantienes pulsado I y luego lo sueltas. Ahora tarda menos poder en volver a usarse. Vale. El canto de turbosa completada. Vale. Pues no puedo usarlo ahora porque está ahí recargando. Así que nada, alguna cosilla a comentar. Bueno, la cinemática ha estado bien. Me ha gustado. Y eso que turbosa no es ni mucho menos de mis elegidas favoritas. Igual es hasta la que menos me gusta. Pero bueno, ya conocemos un poco más a turbosa. Conocemos que era amiga de Zelda, que por eso yo pensaba que era porque le gustaba. Pero no, no, era porque se siente. Y en parte entiendo ese sentimiento de querer proteger al otro porque la persona que debería hacerlo no está. Entonces es como que tú no quieres, o sea, no que no quieras, pero bueno, no te sientes en la obligación de hacerlo, pero quieres hacerlo, ¿no? Y proteges a esa persona porque sabes que no tiene esa protección maternal, ¿no? Está guay. Bueno, hemos conocido un poquillo más a urbosa. Yo creo que es lo que... Por lo que yo compré este DLC era por querer conocer un poco más a los elegidos. No sé. Un poquillo más de contenido en ese sentido no vendría mal. Pero bueno, ya comentaremos ciertas cosas al final del DLC. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí ya. No sé si me dará tiempo a grabar algo más, aunque sea para llegar ahora a la zona de los Goron. Y dejar a Revali para el final, que es el favorito para mí. Así que nada, un abrazo muy fuerte, gente. Nos vemos en el siguiente. Espero que sea pronto. Si lo puedo grabar hoy, lo subiré casi que seguido. Y poco más. Un saludo muy grande. Taparos bien en la cama porque hace un frío. ¡Oh, qué frío hace! Nos vemos. Chao.